El A, Ya, Fa nu dilakujutuk pol 유럽 закончis Furrich me a Aplio 보 Sat I y 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